También la madrugada de hoy grupos terroristas arremetieron nuevamente contra las instalaciones de la sede regional de venezolana de televisión ubicada en San Cristóbal, Estado de Táchira. Los detalles en el siguiente reporte. En horas de la madrugada de este sábado un grupo de violentos de la derecha venezolana atacaron la corresponsalía del canal estatal venezolana de televisión en la entidad tachirense. Las imágenes que fueron capturadas a través de las cámaras de seguridad de esta institución revelaron como los violentos dispararon contra las instalaciones y atacaron con piedras y bombas molotov que impactaron contra las ventanas de vidrio. Igualmente utilizaron material explosivo para provocar un incendio que afectó gran parte de la fachada. Gracias a la intervención de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el incendio fue controlado y los daños registrados fueron solamente materiales. No es la primera vez que estos grupos arremeten contra esta institución pública ubicada en el sector Pueblo Nuevo, una de las zonas de la ciudad de San Cristóbal, donde aún se mantienen acciones que aterrorizan a vecinos y trabajadores del sector. Estos ataques han dificultado el trabajo periodístico del equipo de corresponsales de venezolana de televisión, quienes han sido amenazados y asediados constantemente por estos grupos que han quedado al descubierto en su accionar de asesinatos y de destrucción. Javier Nichirinos en la noticia.